Este domingo 4 de septiembre a partir de las 7 y media de la mañana se llevará a cabo esta competencia de atletismo en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón como parte de la segunda feria nacional del Rambután. La actividad se organizaba por la Osociación de Corredores del Sur y el costo de inscripción es de 10.000 colones. En esta feria del Rambután y después de varias reuniones con los organizadores llegamos a la iniciativa de realizar esa carrera. ACOSUR es la Asociación de Corredores del Sur, se fundó precisamente con el objetivo de expander el deporte, de expander el atletismo, llevarlo a los pueblos y en esa lucha estamos. Queremos decirle que esa carrera se va a realizar el domingo 4 de septiembre. Comprende 10 kilómetros de recorrido. Contamos con mucha gente, muchos corredores, no solamente del cantón sino también de la zona sur, de San José, Cartago, que tenemos muchos asociados y ya se han comunicado con nosotros para acompañarnos ese día y pues esa es la intención nuestra como asociación para llevarles el deporte a los diferentes pueblos. Se premiará en los tres primeros lugares de cada categoría. La entrega de los paquetes será el sábado 3 de septiembre, no en la mañana 5 de la tarde en Sastrería González. No podríamos haber echado a andar esa carrera si no hubiera sido por la buena intención de los compañeros de la feria y quiero resaltar al Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón que siempre nos ha apoyado, nos ha dado para esta actividad un apoyo enorme y sin ellos no hubiéramos podido iniciar esta carrera. Para más información pueden llamar al número telefónico 8912-5991.